La Alcaldía de Medellín desalojó al menos 200 personas en el barrio La Cruz, en Manrique Occidental, que vivían en una invasión que fue construida en terreno ilegal. El desalojo de las familias se adelantó esta mañana. Creo que quedarme acá luchándola y bregando a ver si nos dejan acá, aunque no creo que ya nos dejen acá. Él es Wilmer de Jesús Mendoza, tiene 20 años y junto con su mujer y su hija habrían sido desplazados de Urabá. Hace tres meses llegaron a este sector llamado La Cruz, que la Secretaría de Gobierno de la ciudad señala como un terreno ocupado ilegalmente. No podemos nosotros propender porque entonces cada persona que se instale en un sector ilegal tenga inmediatamente un subsidio de arrendamiento. Estaríamos llenos en toda la ciudad de este tipo de procesos. Con este panorama la mayoría de familias no saben cuál será su próximo paradero. Por los subsidios de vivienda se dan a las personas que fueron desalojadas por desastres naturales o grupos militares. Pero vinieron y cogieron eso a fuerza de barra, todo eso lo tiraron como, mejor dicho, como si fuera de alguien que no importara ni valiera la pena. Ahora no sabemos qué vamos a hacer, pues armar otra vez el rancho y esperar que vengan otra vez a desarmar, porque eso es lo que le toca a nosotros los pobres. En el desalojo se presentaron conflictos entre espacio público y los afectados. Y aunque no hubo mayores agravantes, la personería de Medellín aseveró que acompañará a las familias hasta que se aseguren sus derechos.